Hola chicos, ahora tenemos un nuevo formato en este canal. Estaré compartiendo diferentes recomendaciones sobre comida, revisiones de recetas y todo lo relacionado con la gastronomía. Pero en este video, vamos a repasar 5 trucos, como cocinar la pasta deliciosamente. Vamos. Antes de comenzar, si tienen dudas sobre mi capacidad para ofrecer un buen consejo culinario, aquí está el enlace al playlist arriba, allí encontrarán todos mis videos anteriores en este canal, donde preparé diversas recetas. No duden en mis habilidades, considerando mi título de chef internacional. Más detalles e instrucciones adicionales para cocinar 5 tipos de pasta, se encuentran en la descripción, debajo del video. Comencemos con la preparación. 1. Prepara el agua correctamente. Utiliza una olla grande para cocinar la pasta. El agua debe estar lo suficientemente salada, como el agua de mar. Por lo general, se recomienda agregar aproximadamente una cucharada de sal por cada 4 litros de agua. 2. Controla el tiempo de cocción. Líe las instrucciones en el paquete de la pasta y sigue el tiempo de cocción recomendado. A menudo, se sugiere cocinar la pasta de 8 a 12 minutos, pero puede variar según el tipo de pasta. 3. Revuelve de vez en cuando. Mezcla la pasta ocasionalmente mientras se cocina para evitar que se pegue y para que no se adhiera al fondo de la olla. 4. Guarda parte del agua de cocción para las salsas. Antes de escurrir el agua, reserva un poco alrededor de la mitad de una taza. Puede ser útil para diluir y mejorar la textura de la salsa. 5. Aldente y la prueba de cocción. Para lograr la consistencia al dente, verifica la pasta unos 2 minutos antes del tiempo indicado en el paquete. Debe estar firme pero no demasiado dura ni cruda. Recuerda experimentar con diferentes salsas y condimentos para darle a tus pastas nuevos sabores y matices. Gracias por ver. Suscríbete para obtener muchos consejos interesantes sobre comida y nutrición. Te esperan muchas novedades.